Voy a señalar los objetivos del desarrollo sostenible y su intención oculta. Son 17. Donde se habla fin de la pobreza, en realidad es reducción poblacional. Donde se habla de hambre cero, es en realidad el monopolio de los alimentos. Cuando se habla de salud y bienestar, por ejemplo, vacunación cíclica obligatoria. Educación y calidad es igual a adoctrinamiento. Igualdad de género sería feminizar y enfrentar a la sociedad. Es el nuevo caballito de batalla que tiene la izquierda, la ideología de género. Agua limpia y saneamiento, objetivo 6, es a veces crear sequías para controlar el agua. Energía asequible y no contaminante, objetivo 7, impuestos verdes abusivos. 8. Trabajo decente y crecimiento económico, es megaempresas y explotación laboral. 9. Industria, innovación e infraestructura, sería la cuarta revolución industrial. El transhumanismo, por ejemplo. 10. Objetivo, reducción de desigualdades, leyes únicas para todos los países. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. En realidad es vigilancia y control de todo y de todos. 12. Producción y consumo responsable. Son en realidad alimentos transgénicos. Acción por el clima. Es geoingeniería climática. 14. Vida submarina. Así son los objetivos. Control de alimentos marinos. 15. Vida de ecosistemas terrestres. Es control de recursos. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Estados policiales y hasta moneda única. Están hablando del tema este. 17. Alianzas para lograr objetivos. La idea es, como se viene hablando, de un gobierno único mundial. 17. 21. 21. 22.